Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Warlock 2, este portal infernal que tenemos por aquí, del que han salido unos cuantos demonios, pues va a ser ahora mismo capturado por nuestras unidades, eso es, y nos da 100 moneditas, genial, regresad por aquí porque servís más o menos de guardia en esta zona de la frontera frente a esta ciudad, no se que venga algo inesperado y nos la acabe preparando, os quedáis ahí. Eso es, y quien necesita por aquí instrucciones, estos arqueros, recordemos que en el vídeo anterior habíamos capturado esta fortaleza, como no nos causa ninguna penalización por ocupación ni nada, pues vamos a mantenerla. Estamos muy cerca de la capital, a este reino le quedan dos ciudades por aquí, Star y Bronzi y Lavograd, antes de llegar a Molotin, la capital, sería buena idea capturarlas y después ya centrarnos en Molotin. Así que vamos a empezar a despegar las unidades que tengamos cerca, hacia la ciudad de Lavograd. Hasta ahí podéis llegar, bien, 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 bien. Vosotros os colocáis justo detrás y empecéis ya a atacar. Ahí hay unos colonos protegiendo a la ciudad, o bueno, os han refugiado más que proteger porque dudo que protejan mucho. Por eso, vosotros avanzad por esta otra zona. Atacad también. Genial, bueno, pues... Estupendo. Más instrucciones en la ciudad de Beiton. Ahí cerca, estos... Sí, estos magos. Y tenemos unos alabarderos. Atacadles también. No ha estado mal, buen combate entre magos y unidades no mágicas. Vosotros ahí os quedáis, no tenéis más puntos de movimiento. Vosotros mirad a ver si podéis avanzar por esta zona. Esta montaña me molesta un montonazo, pero sería un desprecio utilizar alguno de nuestros hechizos exclusivamente para eliminarla. Así que habrá que rodearla. Nuestro... Nuestro... ¿Dónde está nuestro héroe? Ah, aquí abajo. Y es que debería estar por esta zona. Recuerdo haberlo dejado por ahí, pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor se ha ido de vacaciones y lo estoy buscando y no lo encontraría. Vale, vosotros hasta esa casilla. Ojo con las defensas de Molotín. Pueden estar al alcance y nos pueden lanzar un zambombazo de esos que chamuscan todas las unidades. Entonces, vosotros hasta dónde podéis llegar, os vais a quedar, pues... No, no os quedéis, avanzad por aquí. Hay que ir haciendo sitio a las diferentes unidades. Tú puedes venirte también por aquí, aunque sufras el castigo por parte de la ciudad de Star y Bronzi. Pues es lo que toca. Quiero crear ahí un perímetro. Vosotros, muchachos... Venid por aquí. Hasta ahí. Podéis venir hasta aquí. Hasta ahí sí podéis avanzar. Genial. Ahí os quedáis. Finalizamos el turno. Esto, esto era lo que yo me imaginaba. Un zambombazo de esos típicos que lanzan las capitales. Y ya estamos empezando a probarlo. Y la ciudad que tenemos ahí, cerca de nuestro imperio, de nuestro reino, pues también tiene que caer. Está resistiendo ya mucho rato. Y eso, pero no puede ser. Podemos contratar... Ah, no. Esto es una misión en la que nos piden que contratemos una unidad de unos arqueros elfos. Nosotros obtendríamos... No sé qué obtendríamos. Se nos solapan aquí las informaciones. Algo de oro, parece que 100 monedas. Me vale. En algún momento podemos reclutarlo. Y por aquí este hombre se... Bueno, hombre. La verdad es que de hombre tiene poco. Pero bueno, aquí el caballero está a punto de marcharse. Podríamos reclutarlo. Mantenimiento de 10 monedas. Alimentos. Ojo, con los alimentos se nos están yendo. Nos lo vamos a permitir. Es una unidad de ataque a distancia. Una unidad mágica. Vamos a contratarle. Son 700 monedas. Contratado. Quedas. Vente con nosotros. Te puedo poner este anillo. Ahí estás. Muy bien. Y por este otro lado... A ver... ¿Qué tenemos aquí? Claro. La unidad que acabamos de contratar. Pues... Te vas a venir por aquí arriba. La ciudad de Molotín. Tendríamos que atacar también por aquí. Así que vas a venirte directamente para acá. Nos vas a venir muy bien para atacar la capital por este otro lado. Según nos vayamos acercando. Construir aquí en esta ciudad de Notavirar. Tenemos aquí déficit de todo menos de maná. Así que habrá que seguir por esa vía del maná. Este edificio desde luego no. Porque se nos iría a la comida directamente... Y no es plan... Cámara de la evolución. Cristales de la revelación. Producción más 25% de oro. Claro. Pues es que tenemos aquí... Tenemos aquí una ciudad que es más rara que un 8. Vamos a tirar por aquí directamente. Algo que no consuma por lo menos alimentos. Aquí mismo. Eso es. Una oferta. Sí, de paz. Va a ser que no, eh. Enemigo cerquita. Hombre. Otra de estas serpientes marítimas. O marinas. Vaya. Vaya, vaya. Podemos atacar desde aquí. Muy bien. Un buen flechazo. 11 puntos que le hemos quitado ahí. Impacto crítico. Vosotros... Espera. Avanzad por aquí. No, 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 no. Oye, yo quería seleccionar a esta unidad. Mucho mejor. Menos mal que tiene una buena cantidad de puntos de movimiento. Que si no, me estaría tirando de los pelos por haber hecho ese movimiento de forma involuntaria. No tenéis posibilidad de atacar a distancia. Bueno. Avanzad por aquí. Vosotros por acá seréis objetivo de esta torre. A ver si aguantáis. Vamos a ir atacando. Eso sí. Impacto crítico. Me imagino que están fuera del alcance de las defensas de Molotín. Sería algo de antéxico que nos tienen aquí también una bola de fuego. ¿Podéis atacar cuerpo a cuerpo? Sí. Pues venga. A por ello. Vosotros atacad también. Perfecto. Tú te subes aquí arriba. Atacas. Ahí con ganas. Muy bien. Impacto crítico. 34 puntitos que le quitamos a la ciudad de Lavograd. Vosotros avanzad todo lo que podáis. Si tú mira a ver si te vienes por aquí. Aquí no te puedo meter. Te podría poner aquí. Pero vas a recibir mucho daño de la capital. No. No. En tal caso ven aquí. Hasta ahí. Asinamos órdenes para estos encantadores de las sombras que avanzan. Vosotros enanos venid para acá. Movemos a esta unidad mágica también. Que se metan en Isistirin. Bien. Podéis avanzar una casilla más. Estupendo. Porque es territorio aliado. Tú avanzas por aquí. Podéis atacar desde aquí. Si es que sois una delicia. A por esta ciudad también. Star y Bronzi. Muy bien. Más órdenes. ¿Quién necesita instrucciones? Vosotros. Te vas a retirar. Sí. Porque es que vas a acabar chamuscado. Ahí te quedas. Asinamos órdenes. Magos. A la ciudad de Isistirin. Avanzad por aquí un poquito más. A esta casilla. Ya que estáis dispuestos a mover. Pues no os voy a decir que no. Y ya pues oye. Atacad. Impacto crítico. Muy bien. Más órdenes por este otro lado. Ataca con todo lo que tengas. Esta ciudad tiene que caer. Y de hecho. Podría haber curado a alguien. Sí. Podría haber curado a alguien. Impacto crítico. Vamos a curar alguna de nuestras unidades. Que tenemos por aquí cerquita. Como pueden ser estos Minotauros. Eso es. Vosotros atacad a distancia. Bien. Dadle duro. 17 puntitos de daño que le hemos hecho. Ascendéis. Muy buena noticia. Resistencia de proyectiles incrementada. O bien a la magia de proyectiles. Mejor. Y por aquí atacad vosotros también. No está mal. Va cayendo poco a poco. Aún le queda. Uh. No. Quieto. Quería darle aquí. Está listo. Está listo. Está listo. Hasta ahí. Ahí os quedáis. Bien. Vosotros. Si atacáis. Sí. Yo creo que acabáis ya con ellos. Alabarderos que se alzan con la victoria. Muy bien. Finalizamos turno. Bolazo que nos lanzan. Ostras. Sigue estando al alcance. Y estas unidades me temo que también. Aquí hay algo bastante considerable. Alguna unidad potente. Mecachis en la mar con la serpiente. Bien. Investigación completada. Limpiar el agua. Vamos a investigar otro hechizo por aquí. A ver. Tenemos la posibilidad ya de avanzar a este otro panel. Hombre. Esta descarga eléctrica estaría interesante. Fijaos. Luego tormentas y demás. Vamos por aquí. Me hace especial ilusión. Y por este otro lado. Habéis ascendido. Muy bien. Resistencia a proyectiles. Os viene que ni pintado. ¿A quién podemos atacar? Así. A ti. Vaya. Esto requiere pues otras técnicas. Como puede ser un bolazo de fuego. Porque si no. No acabamos con ella. Y nos va a estar ahí tocando las narices. Pues lo que queda de partida. Hemos construido aquí un distrito de los comerciantes. Muy bien. Podemos construir otro edificio en esta ocasión. En la ciudad de Forwich. Algo que genere comida. Por favor. Andamos bastante mal. Aunque esta ciudad sea pues bastante variada. Vamos a ver si conseguimos algo que nos ofrezca comida. Puede ser una granja. Podríamos colocarla aquí. Es el mejor terreno. También aquí en esta colina. Sería de utilidad. Ahí estamos. Instrucciones para estas unidades. Primera distancia. Si es posible. Eso es. Vosotros subid un momentín por aquí. Vamos a ir dejando sitio. Ahí estamos. Muy bien. Tú mira. Te vas a retirar porque estás recibiendo un montonazo de golpes. Podéis atacar bien. Pero mejor si os preparo el terreno con unas cuantas flechas. Vosotros avanzad por este lado y atacad aquí. Genial. Estoy pensando que el héroe. Venga. Que ataque primero el héroe. Enanos. Sacudiza ahí como vosotros solo sabéis hacer. 47 puntos. Perfecto. Y estos grandullones. Pues oye. Antes de atacar cuerpo a cuerpo. Que ataquen a distancia. Eso es. Estos ositos. Estos se están portando muy bien. Más enanos que necesitan instrucciones. De momento. Van a atacar los magos. Eso es. Impacto crítico. Ascendéis. Resistencia. A misil incrementada. Y además. Esto se aplica. A todas las unidades. Aliadas. Amigas. Que estén cerca. Muy muy bien. Aura ventosa. Genial. Impacto crítico. Enanos. Atacad. Muy bien. Y vosotros. Podéis atacar también. Bien. Os hacéis con el control de la ciudad. Es una ciudad libre. Bien. Perfecto. No me voy a deshacer de ella. Por el mismo motivo. Que esta fortaleza. No supone ninguna carga para nuestro reino. Y ahí se queda. Genial. Asignamos órdenes. Por aquí. A ver si podemos ir atacando. Y conquistando esta ciudad. Curación. Ascenso. Fijaos. Este aura. También se aplica. Al resto de unidades. Amigas. Se incrementa la resistencia. A daño. A magia. Y. De las sombras. No está nada mal. O bien. Incrementamos el daño de esta unidad. En un 30%. También me gusta. Vamos por ahí. Atacad. Ahí. Bien. Hay una unidad ahí dentro. Eso complica las cosas. A ver. Estos osos. Venga. Venga. Vamos a atacar ahí duramente. Perfecto. Vosotros. Ahora es vuestro turno. Y ahora os toca a vosotros. Ah. Os retiráis. Vale. Vale. Esto nos deja la posibilidad de capturar la ciudad. Si conseguimos acabar con los puntos de salud. Que no es el caso. Casi. Casi. La teníamos ahí al alcance de la mano. En el siguiente turno tal vez. Qué lástima. A ver si puedo haceros venir por aquí. Nah. Cruzar las montañas directamente. Asignamos más órdenes. En la ciudad de Beytun. Ahora mismo está. Pues sí. Totalmente tranquila. No hay amenazas en las inmediaciones. Acercate aquí a la frontera. Te vas a quedar tranquilito ahí. Finalizamos turno. Nuestro nuevo héroe. Cómo se mueve. Qué pinta tiene más. Peculiar. Vamos a dejarlo en peculiar. Podemos atacar a distancia. No sé qué alcance. Tiene solo dos casillas. Para ser un héroe. Podrías atacar a dos. Digo a tres. Mejor que a dos. Vamos a ver. Sube por aquí. Sube por aquí. Hasta ahí. Ahora sí. Finalizamos turno. Nos atacan con flechas por aquí. Con más flechas por este otro lado. Con torres mágicas. Con todo lo que tienen a mano. Corrupción que se extiende a esa otra casilla. Podemos atacar exactamente a esta serpiente de mar. Nueva bola de fuego. Impacto crítico. Dime que se va para el fondo. Aquí creo que hemos coleccionado ya con esta. Tres o cuatro serpientes. Además en la misma casilla. Bueno. Ahí se queda. Construimos nuevo edificio en la ciudad de Thalys. Está generando una gran cantidad de oro. Pues que siga generando más oro para nuestro reino. Ahí por ejemplo. Asignamos más órdenes. Esta ciudad se está resistiendo. Pero mucho. Y si tiene unidades dentro. Más. Más se resiste. Venga. Venga. Vamos a seguir aquí. Insistiendo. A ver si conseguimos acabar con las unidades. Que además están acorazadas. Nuestro héroe. A ver si puede hacer algo al respecto. Un pacto crítico. Bueno. Por lo menos has limpiado la ciudad. No está mal. Nuestros enanos ahora mismo. A ver si consiguen acabar con algunos puntos de salud de esta ciudad. Eso es. Por aquí. ¿Qué podemos hacer con estos enanos? ¿Me puedo gastar algo de dinero? Sí. Me lo voy a ir gastando. De cara ya a conquistar la capital. Asignamos más órdenes. Vosotros os curáis. Más instrucciones. Tú necesitas curación. Sí o sí. Es que no hay lugar a dudas. Vosotros estáis bastante. Bastante bien. Bastante bien de salud. A ver. Subid por esta zona. Vosotros subid por aquí. Más órdenes. Podemos atacar. Bueno. Bueno. Esto funciona. Arqueros. Por si acaso. Cuatro puntitos. Y ahora ya la unidad que sea. Pues que entre directamente. Eso es. Y esta ciudad. Voy a hacer una excepción. Más que nada para que esté toda esta zona. Unida. Que no queda aquí. Un espacio. En blanco. Vamos a dejarlo. Así. Tal y como está. Pero vamos a enfocarla. 100% a la producción de alimentos. Eso sí me gustaría. Una granja. Que sea más de lo que más escasea. En la zona. Fijaos. 0.9. Esto. Y nada. Pues es prácticamente lo mismo. Asignamos más órdenes. En este caso. Para esta unidad de curación. Se va a venir para acá. Una casilla más. Las que puedes mover. Perfecto. Instrucciones por aquí. Para estos osos. Atacad duramente. Muy bien. Y por aquí. A ver. Impacto crítico. Muy buen impacto. Así de a gusto. ¿Qué pasa con vosotros? Vale. Vosotros os vais a ir directamente a la capital. Molotín. Pero antes. Quiero capturar esta ciudad. Eso es así. Os curáis. Tú te vas a quedar aquí. De momento. Ahí estamos. Más órdenes. Por este otro lado. Vosotros. Por este otro lado. Ahí. Muy bien. Os curáis. Alabarderos. Curaos. Finalizamos turno. Investigación completada. Estos rayos. Podemos investigar. Otro más. Una. Una red. De rayos. Genial. Sin embargo. Casi me llama más la atención. Esta tormenta. 27 puntos de daño. Elemental. Me gustan. Vamos a por ella. ¿Quién ha ascendido? Mmm. Vosotros. Perfecto. Incrementamos vuestras resistencias. A proyectiles. Hemos terminado una granja. Ahí. Bien. Las necesitamos. Asignar instrucciones. Por este otro lado. Bien. A ver. Primero. A distancia. Como siempre. Tenemos aquí unos cuantos arqueros. Que quieren hacernos daño. Impacto crítico. Bien. Podéis atacar por aquí. No me voy a preocupar de esos arqueros. Nuestro héroe acabaría directamente con ellos. Sin embargo. Me interesa acabar con esta ciudad cuanto antes. No me preocupo de esos arqueros. Lo he dicho. Bien. 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 Atacad vosotros también. Uy. Y ascendéis. Genial. Maná más uno. O mejor aún. Incrementamos el daño. De magia. Uy. O esto. Esta bonificación me encanta. Vosotros. ¿Qué podéis hacer? A ver. Avanzad vosotros por aquí. Tú muévete aquí. Estos enanos se atacan. Buah. No pensaba utilizarlos para esto. Pero bueno. Ya que estamos. Lo único que pueden estar a tiro de las defensas de Molotín. Y eso pues no es bueno para ellos. Buen impacto. Enanos. Atacad con ganas. Pues ya prácticamente podemos entrar. Si estos osos hacen su trabajo en condiciones. Que yo creo que sí. Lavograd es nuestra. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Me gusta un montonazo la idea de mantener aquí esta ciudad. Para facilitar el movimiento de nuestras unidades hacia Molotín. Vamos a mantenerla. Sí. De momento la mantenemos. Construir en esta zona. ¿Qué podemos construir? Tenemos por aquí alguna torre. Si podemos construir una torre en esta ubicación. Sería muy bueno. Un fuerte también. Alcance en dos casillas. Daño 15. No. Una torre mágica que tiene más alcance. Vamos a ponerla por aquí. Ahí la ponemos. Asignamos órdenes. Os quedáis aquí tranquilos. Y por este otro lado. Vale. Vosotros os curáis. Este héroe que se echa a correr para acá. Y vosotros pues también. Vais a ir rápidamente por este otro lado. Sube por aquí. Ahí. Muy bien. Estos enanos. Que avancen. No. De momento. Ahí os quedáis. Es que tengo que curar algunas unidades. Antes de poder hacer nada con las restantes. Quiero mover todo el ejército prácticamente de golpe. Vosotros necesitáis curación. Asignamos órdenes. Estos minotauros pueden avanzar. Por lo menos. Por lo menos. Hasta aquí. Venga. Eso es. Nada. Os quedáis aquí fortificados. Más órdenes por este otro lado. Bien. Estos arqueros. Que avancen todo lo que puedan. Tienen una velocidad. Una cantidad de puntos de movimiento. Tremendo. Me encantan. Y vosotros. A ver. ¿Qué hago con vosotros? Os quedáis aquí fortificados. Alguien más que necesita instrucciones. Nuestro héroe. Este queda ahí fortificado. Y nosotros vamos a ir dejándolo ya por el momento. Nos queda algo muy importante. Conquistar Molotín. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.